Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy hablaremos de la vida del mismísimo Nicolás Flamel. En otro video ya hablamos de la historia de Merlin, una figura enigmática que parece que ha llegado a un sinfín de adaptaciones de folclor y cuentos pseudo históricos. La manera en la que la historia es contada en algunas de ellas hace parecer que Merlin en verdad existió tal cual como nos lo describen. Sin embargo, al analizar los textos, podemos deducir que Merlin fue creado por Geoffrey de Monmouth. Combinó a dos figuras históricas, reales y prominentes. Myrdin Wilt, un profeta del norte de Bretaña, y Ambrosius Aurelianus, un líder de guerra romano-británico. Merlin fue real de cierta manera, pero el punto que hace que Nicolás Flamel sea un mayor enigma que Merlin es el hecho de que él sí existió. Su nombre e identidad no cambiaron con el tiempo, como Merlin, Flamel fue incluido en todo tipo de folclor. Registros pseudo históricos y hasta históricos. Está por todos lados, y eso hace que sea mucho más enigmático. Su personaje e identidad, el hombre que era, claramente era lo suficientemente interesante para adaptarlo al folclor. Y así fue como Flamel llegó a Harry Potter. Vamos a ver primero al verdadero Nicolás Flamel, el nombre en el que se basaron todas estas versiones ficticias. Flamel fue un escriba francés nacido en 1330 en la ciudad de Pontrois. Vivió en París la mayor parte de su vida y pasó mucho tiempo ahí durante los siglos XIV y XV. Flamel fue una figura tan influyente en la historia parisina que hasta hay una calle en su nombre. La Rue Nicolas Flamel. Incluso más interesante es el hecho de que una de sus casas originales todavía existe en París. En el número 51, Rue de Montmorency, se ha dicho que la casa de Flamel es la casa de piedra más antigua de la ciudad. Incluso hay un grabado en la pared que dice, a nosotros, labradores y mujeres que vivimos en el pórtico de esta casa, construida en 1407, se nos solicita rezar todos los días un Padre Nuestro y Ave María a Dios y su gracia para que perdone a los pobres y difuntos pecadores. En el día a día, Flamel trabajaba como escriba y vendedor de manuscritos. Estaba a cargo de dos tiendas que ofrecían estos servicios en París. Flamel logró un gran éxito con su carrera y, como resultado, se volvió rico. En el año 1368, Flamel se casó con su esposa, Pernel, una generosa benefactora que tenía mucho dinero gracias a sus antiguos matrimonios. Como Flamel, ella también recibió una calle en su honor al morir. Rue Pernel. Eran una pareja de ricos filántropos que vivían buenas vidas. Pernel murió antes que Nicolás, en el año 1397. Nicolás vivió hasta 1418. Bastante tiempo para alguien de esa época. Pero después de su muerte es cuando todo se pone interesante para la enigmática figura de Nicolás Flamel. Ahí por el siglo XVII, cientos de años después de su muerte, comenzaron a aparecer leyendas sobre él. Decían que era un exitoso alquimista que descubrió la piedra filosofal y que alcanzó la inmortalidad. Los textos dicen que Flamel aprendió estos secretos de un judío converso en el camino a Santiago de Compostela, y eso fue lo que llevó a la identidad de Flamel en los trabajos de ficción. Desde entonces, Flamel ya no era solo un adinerado escriba que vivió por varios años. De pronto, era un maestro alquimista que alcanzó la inmortalidad. Es una locura lo que puede pasar cientos de años después de tu muerte. Los legendarios logros de Flamel como alquimista fueron mencionados por primera vez en Livre de Figures Hieroglyphiques, un texto de alquimia publicado en 1612. El texto dice que Flamel tuvo éxito con dos grandes logros de la alquimia. El primero es que creó la piedra filosofal, que se dice que puede transformar metales en oro. El segundo logro fue que él y su esposa lograron crear un elixir de la vida, el cual les permitía alcanzar la inmortalidad. Flamel era un verdadero ícono de la alquimia y llegó al estatus de leyenda a mediados del siglo XVII. Incluso fue mencionado en los diarios de Sir Isaac Newton. Eso en cuanto al verdadero Flamel, el real y el de la ficción. ¿Y el Flamel de Harry Potter? ¿Qué tiene que ver con todo esto? En Harry Potter, Flamel no era muy diferente del Flamel de los textos del siglo XVII, y está claro que fue influencia de Rowling ya que la primera novela lleva el nombre del objeto que se supone que creó. En una entrevista, Rowling habla de Flamel. Él es un personaje histórico. Vivió en Francia en el siglo XIV y se supone que descubrió cómo hacer la piedra filosofal. Se crearon muchas historias de él a lo largo de los siglos porque se supone que alcanzó la inmortalidad. Todavía hay calles con el nombre de Flamel y su esposa, Pernelle, en París. El Flamel del universo de Harry Potter nació en 1326. No estoy seguro de por qué es cuatro años antes que el real, pero bueno. Hay una diferencia en su vida, ya que el Flamel original murió en 1418, mientras que el Flamel de Harry Potter murió entre 1992 y 1996. Nada mal. Llegó a ser uno de los magos más longevos de la historia. El único que los superó fue Barry Winkle, quien murió a los 755 años. El Nicolás Flamel del universo de Harry Potter como todo mago o bruja, por supuesto fue a una escuela de magia. En el siglo XIV, Flamel comenzó a ir a Beaubaton, la academia francesa de magia ubicada en los montes Pirineos en el sur de Francia. Aparentemente, ahí conoció a su esposa, Pernelle, quien se quedó a su lado durante toda su existencia. Nicolás se mantuvo en un perfil bajo durante casi toda su vida. Se quedó en su casa en París y persiguió todo tipo de metas alquímicas. En la década de 1890, Flamel conoció a Dumbledore, quien en ese momento era un brillante adolescente con un gran futuro. Como se menciona en La rana de chocolate de Dumbledore, él también tuvo éxitos con la alquimia en su vida, y no tengo dudas de que esto haya sido resultado de haber compartido momentos con Flamel. Aunque se hable de Flamel una y otra vez en las películas y libros de Harry Potter, nunca lo vemos tal cual en la franquicia original. Sin embargo, Flamel se apareció y lo vimos por primera vez en pantalla en Animales Fantásticos Los Crímenes de Grindelwald. Durante el intento de Gellert Grindelwald de causar una revolución, Flamel se comunicó con Dumbledore y ofrece su casa como un lugar seguro para cualquier aliado si lo necesitan. Flamel se supone que era un buen anciano con disposición amable, y esto claramente lo vemos en la película, cuando da la bienvenida a Newt, Jacob, Tina y Yusuf a su hogar en París. Durante los eventos de Animales Fantásticos, Flamel ya tenía más de 600 años, pero aún así dedicó una cantidad considerable de energía a ayudar a Dumbledore, Newt y sus nuevos aliados a vencer a Grindelwald. Flamel, además de ser un alquimista excepcional, el más famoso de todos, también tenía talento para otras áreas de la magia. Su habilidad con la alquimia le permitió llevar las pociones a su máximo. Incluso creó un elixir de vida que hacía que quien lo bebiera fuera inmortal. Flamel tenía un gran conocimiento de las artes oscuras y conocimientos de magia defensiva a la par. Incluso dominó la adivinación. Podía usar una bola de cristal para ver eventos que venían, y podía hacer magia sin varita y de manera no verbal. Si bien Flamel pudo haber vivido para siempre si hubiera seguido usando la piedra filosofal, él y su esposa finalmente aceptaron la muerte. Flamel sabía que la piedra que había creado podía causar más daño que bien si caía en las manos equivocadas, y por eso él y Dumbledore decidieron destruirla. Flamel es una persona interesante dentro y fuera del universo de Harry Potter. Me interesa saber si volverá en algún futuro a Animales Fantásticos, o quizá en alguna otra historia. Es probable que veamos más de él. ¿Qué sabían del personaje? Siempre me gusta aprender más de estas figuras históricas interesantes y cómo llegaron a Harry Potter. Si se me fue algo, díganmelo allá abajo. Me encanta leer sus comentarios. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.